Saludos muy especiales, habla el profe César Gordillo, fundador de la comunidad Raging.club y estas son 20 preguntas y respuestas relacionadas con proteína de suero de leche Suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página corporativa www.raging.club Volvemos al estudio y vamos a responder cada una de estas preguntas Primero, ¿qué es la proteína de suero de leche? Es un suplemento alimenticio que se genera a partir del proceso de la fabricación de la leche Eso es, es un suplemento Tengamos en cuenta que se utiliza en diferentes campos También con el enfoque clínico o médico ¿Para qué sirve? Sirve para complementar los requerimientos de proteína de una persona Cualquier persona necesita proteína como macronutriente principal para regenerar sus tejidos La proteína es un macronutriente constructor Nos permite reconstruir nuestras células No solo las musculares, sino las de todo nuestro organismo Es por eso que es tan importante y necesaria En el tercer punto, ¿es necesaria la proteína de suero de leche? No es necesaria Se puede cumplir con fuentes de alimentos únicamente Lo que pasa es que es más práctica de utilizar Tiene una calidad y un nivel biológico muy bueno, impresionante Es cómodo, pero no es necesaria ni obligatoria Para ganar masa muscular Ni para estar en el gimnasio, ni para hacer deporte Sirve para aumentar la masa muscular Solamente el suplemento no va a ayudar Va a contribuir en cuanto a que tiene aminoácidos de altísima calidad Su nivel biológico, como decíamos, es muy alto Y contribuye Pero por sí solo, nunca, nunca va a hacer que una persona gane masa muscular Es un complemento a la nutrición Por eso está mal preguntar ¿Qué proteína es mejor para ganar masa muscular? Porque ninguna por sí sola lo va a hacer Bueno, ¿Tomar con agua o con leche? Esto depende Con agua vamos a tener una asimilación más rápida de la proteína Y con leche, quizás alguna persona que quiera aumentar las calorías Y aumentar la proteína de ese batido Y que obviamente la persona que la combine con leche Tolere la leche Eso va a depender de la persona De las características de la persona Si estás buscando oxidar grasa Si estás buscando un proceso de definición Lo más común sería con agua Si estás buscando aumentar Mantener Potenciar este suplemento Podrías hacerlo con leche ¿En qué momento del día tomarlo? Bueno, se puede tomar Por ejemplo En la media mañana En la media tarde Con el propósito de complementar La proteína diaria Recuerda que necesitas Para dar un ejemplo Necesitas un 100% de proteína al día Vamos a hablar de un porcentaje máximo Y el batido te va a otorgar un 15 o un 20% Lo puedes tomar en la media mañana En la media tarde Cuando es más difícil conseguir proteína Porque ya en el desayuno Comimos por ejemplo huevo Ya en la media mañana Nos queda un poco más difícil Podríamos tomar leche Yogur Quesos Pero un batido es mucho más funcional Y práctico Para quienes están en el trabajo O en otro lugar ¿Cuándo se debe consumir? Antes o después del entrenamiento Digamos que antes del entrenamiento Nos ayuda a cumplir nuestros requerimientos Pero después del entrenamiento Una cantidad de 20 o 25 gramos Sería óptimo para la recuperación Le recomendaría que no fuera solo la proteína Por ejemplo hidrolisada Sino que esté acompañada De algunos gramos de carbohidratos Para una mayor absorción Y para que se recargue Y se recupere primero el glucógeno muscular Sienta mal al estómago Algunas personas le sienta mal Porque son intolerantes a la lactosa Principalmente De pronto algunas proteínas Tengan algo de caseína También hay personas que pueden ser Intolerantes a la caseína Esto le puede dar gases Malestar estomacal Pero en el transcurrir de la primera semana Puede ir disminuyendo Si no disminuye Definitivamente debes buscar Otras opciones de proteína Como proteínas de carne o vegetal ¿Qué tipos de proteína whey existen? Bueno, encontramos la whey Que es la concentrada Encontramos la aislada Y encontramos la hidrolisada Esas son como las principales De estas Bueno, estas se clasifican Así como se las digo En nivel de concentración y pureza Digamos que la concentrada Tiene algo más de grasita Por ahí algo de carbohidratos Y hacia arriba Hacia la aislada Y hacia la hidrolisada Van perdiendo todo esto La lactosa Las calorías son bajas Bueno Y con estas tres Se realizan también Otro tipo de proteína De suero de leche Como los ganadores Se incluyen en muchos ganadores De peso Que manejan bastantes calorías Y carbohidratos La proteína de suero de leche Engorda Cualquier alimento O suplemento Que te otorgue calorías Podría tener la capacidad De engordar Si superas cantidades Un solo alimento Difícilmente va a engordar Lo que hace que una persona engorde Es todo su conjunto De comidas del día ¿Vale? Entonces una sola proteína No Lo que pasa es que muchas personas Que desconocen de la suplementación Compran ganadores De masa Lo toman Se llenan de grasa Se suben de calorías No las controlan Y piensan que las proteínas Engordan Si Entonces como tal No es que engorden Pero cualquier alimento Que tenga calorías Si sobrepasamos cantidades Pues podría ser que engordemos Y que ganemos grasa Pero siempre va a depender Como estemos comiendo Porque no es lo único Que consumimos en el día ¿Sirve para adelgazar? La proteína de suero El hecho no es que sirva Para adelgazar Lo que pasa es que te ayuda En cuanto a que te da proteína Que te va a dar saciedad Te protege el músculo Y si consigues una aislada Hablemos de una aislada Te va a dar pocas calorías Y eso te contribuye Te colabora A que logres un plan nutricional Acorde Pero no es que sirva para adelgazar ¿Existen proteínas Para aumentar partes específicas Del cuerpo? No existe Y lo peor de todo Es que el marketing Del fitness El marketing Digámoslo Erróneo El equivocado El que va por el mal camino Ha creado Algunos suplementos Y publicidad Donde le dicen Sobre todo A las chicas Que toma esa proteína Para aumentar Cierta parte Del cuerpo Y esto es completamente falso Es ilógico No tiene ningún soporte Alguno ¿Me puede brotar? Resulta que si existe Algo de evidencia Asociada A que la proteína Pueda empeorar El acné De una persona Que ya tiene El antecedente O que es propenso Pero si tu no eres propenso Al acné No te va a brotar ¿Listo? Y ahora Tu puedes ser propenso Puedes sufrir de acné Y puede que esa proteína De suero de leche No te brote ¿Listo? Puede que no Pero si existe evidencia Que puede afectar Puede alterar Puede irritar Si soy diabético ¿Puedo tomar proteína De suero de leche? Podrías tomar proteína De suero de leche Siempre y cuando Sea aislada Que no tenga azúcar ¿Listo? Y que no tenga carbohidratos Lo mínimo No habría ningún problema No tiene por qué Alterar de manera Significativa El azúcar En sangre Si soy intolerante A la lactosa Puedo tomar Entonces Podrías tomar Aisladas Hay unas buenas aisladas Que no te generan El impacto estomacal O también Ir a una hidrolisada De marca Ojalá internacional ¿Listo? Que va a tener Menor probabilidad De que tenga lactosa ¿Sirve para los vegetarianos? Bueno Si eres vegetariano Si eres ovolacto Vegetariano No habría problema Que comen huevo y leche Si eres completamente Vegetariano Pues no tendrá sentido Porque estás consumiendo Un producto De origen animal ¿Listo? ¿Qué otros usos Tiene la proteína De suero de leche? Como les decía Al comienzo Se utiliza también En hospitales En clínicas En pacientes Que están críticos Ellos reciben Proteína de suero Recordemos que Los niños A los que se les da Leche en polvo Ustedes tomen El tarro Tomen el producto Y lea los ingredientes Y va a encontrar Proteína de suero De leche Para personas De la tercera edad No solo es para El gimnasio ¿Listo? Lo que pasa es que El gimnasio Está satanizado Sobre todo En el uso De suplementos Porque lo asocian A otras sustancias ¿Se puede combinar Con creatina? Claro que si Muchos preguntan Que si se puede combinar Con otros suplementos Claro que si Se puede combinar No hay ningún problema Siempre Lo que les recomiendo Es que si la va a combinar Mire Que esa proteína No tenga ya creatina Y si ya tiene creatina Haga la suma total De creatina al día Y le aconsejaría Que no sobrepasara Los 10 gramos Por ejemplo De creatina ¿Qué cantidad Debo tomar? Bueno La cantidad Depende De como ajustes La nutrición Alguien podría tomar Una sola vez al día 20 gramos O 25 gramos De proteína De suero de leche Y lo que quiero Que comprendamos Es que La nutrición Del día Debe encajar Debe encajar Debe cuadrar Con esos 25 Pero si la persona Decide tomar Dos veces al día 20 gramos Y 20 gramos De proteína De suero de leche Por ejemplo En la mañana En la tarde Esos 40 gramos Deben encajar Con la nutrición Es que es lo que Debemos comprender ¿Vale? Yo diría Que de 20 a 25 gramos Es óptimo Y no más De dos veces al día No podemos depender De un porcentaje Tan grande Del suplemento En ese aporte Proteico Y por último ¿Puedo dejar de tomarla? Claro que sí Tú puedes dejar de tomar La proteína Lo que pasa Es que si te estás Suplementando Como les decía Anteriormente Si estás Suplementándote Con dos servicios De 25 y 25 Estás teniendo 25 gramos De proteína Entonces si vas A dejar de tomar El suplemento Debes incrementar La fuente de proteína En los alimentos Entonces ya tendrías Que cambiar Por pechuga Por carne Por pescado Por huevo Por leche Y por otras fuentes De proteína Recordemos que acá Estamos hablando Del macronutente La proteína Y nos centramos Especialmente En la proteína animal ¿No? Pero pues también Tenemos el componente Vegetal Que nos da ciertas Proteínas necesarias Para una dieta Un plan nutricional Saludable Bueno Dejen sus comentarios Si tienen alguna duda Alguna inquietud Relacionada Con estas 20 Preguntas Sobre proteína De suero leche Dejen su mensaje En la parte inferior Toda la información Relacionada Con Raging.club Página corporativa www.raging.club Allí todos los servicios De asesoría En nutrición Suplementación Entrenamiento Abajito también Está la posibilidad De descargar el libro A los que les guste El estudio Aprender Formarse Ahí hay un curso Que me gustaría Que hicieran De nutrición Si son suscriptores Obviamente Y por último Recuerden La posibilidad De emprender Con nosotros En suplementación Deportiva Emprender Distribuyendo Suplementación De marca Megaplex TNT Creatinas De diferentes Y la marca Nutrilite Nos vemos en la próxima Suscríbete A nuestro canal Y visita Nuestra página Corporativa www.raging.club